¿Qué es el debate en el futuro seguro? Y este también pone un esfuerzo sobre recursos hídricos y también hay más escasez, temas de cambio climático que están influyendo mucho. Todo esto afecta la cantidad y la calidad de agua que tenemos en el mundo. Entonces tenemos que ver y proteger estos derechos humanos que tenemos para el acceso del agua. Entonces es muy importante que seguimos trabajando sobre el tema del derecho humano del agua para que no tenemos muchos problemas en el futuro, temas de guerra, problemas entre comunidades, etc. para que luego todo el mundo tenga el mismo derecho al agua.